De Manizales, aquí está, uno de los periodistas más reconocidos del país, nos acompaña a esta hora aquí en Bravísimo, lleva ejerciendo su labor desde 1995. Es conocido mundialmente por sus reportajes y por su reconocida sección El Casa Noticias. Es un ser humano cariñoso. El original. Claro, carismático, cariñoso con su familia y además muy responsable. El Bravísimo, como siempre, es para Felipe Almas. Bravísimo, grande, Felipe. Felipe, de Manizales pa'l mundo. Manizales del alma, una ciudad a la que quiero mucho, estuve hace ocho días allá visitando a mi mamá y a mi hermana y pues aquí hace ya bastantes años, ya voy para 20 años. La canción dice Manizales del alma o Manizales de Malva. Bueno, la feria de Manizales es un himno y es reconocido a nivel mundial incluso. Una vez estaba en París y pusieron ese, en una discoteca, y pusieron la feria de Manizales y yo dije, no, no, puede ser. ¿En dónde estabas? En París. ¿De verdad? Sí, sí, estábamos en una discoteca, nos fuimos después de un reportaje, entramos a una discoteca ahí cerca de la Torre Eiffel, cuando de un momento a otro ponen la feria de Manizales. Era una discoteca como latina, ponía música de todo, son cubanos y todo. Cuando ponen la feria de Manizales, lo casi lloró. ¿Por qué fue la filósofa? Pero es que es una ciudad modelo y Marcelo lo sabe porque Marcelo vivió allá. Hablemos de eso, porque es una ciudad de ejemplos, es una ciudad cívica, donde nadie bota un papel a la calle, no hay huecos. ¿Qué pasa en Manizales? ¿Por qué es tan diferente? Es impresionante, yo hace poco me fui con una persona en octubre, que estábamos en vacaciones de receso los niños, estuvimos por el eje cafetero, llegué con una persona de la costa, que quiero mucho porque mi esposa es costeña, y le dije, vea, le doy en este momento 100 mil pesos si ve un hueco en la calle. Y no lo encontró. Y me decía, don Felipe, pero yo quiero buscar el hueco, yo quiero verlo. Yo le dije, mire un papel, deme un papel que esté en la calle. La gente es culta, es amable, es una ciudad organizadísima. Y eso viene de generación en generación y no se pierde esa tradición. Sí, dicen que es feo hablar de lo de uno, pero uno tiene que hablar de su tierrita. Lo que yo he escuchado siempre es que Manizar es lo más granado de los paisas. La más selecto de esta Manizar. Por favor, el resto, el resto, el resto, el resto, el resto de futbolistas con todo respeto. ¿Cómo? ¿Qué dijiste? Con todo respeto. Felipe, se acerca una fecha muy importante y el corazón se nos llena de alegría cuando se acercan los días de la Teletón y tú vas a estar nuevamente al frente de la Teletón. Mónica y Marcelo, permítame, yo saco esta camiseta, porque es que esta camiseta es espectacular. Miren ustedes el respaldo. Qué belleza. Esto es Teletón, 24 y 25 de febrero. Es una jornada que es de 27 horas, es durita, es larga, pero es una jornada donde se une todo el país, donde los colombianos demostramos que somos solidarios y donde podemos ayudar a muchas personas con discapacidad. Hay historia, Felipe, hay rumores, la gente habla mucho sin conocer que no, que no es cierto, que esto y lo otro, pero tú que has estado ahí, ¿qué nos puedes decir al respecto? Mire, por fortuna, Marcelo, son unos pocos rumores, unas pocas personas que de pronto se envenenan porque dicen, pero cómo van a recaudar recursos, así tantos recursos. Tenemos que todo puede sonar mucho, 10 mil millones de pesos. Esta es una fundación seria, irresponsable. Andrea Cerna, Jorge Alfredo Vargas, ahora Mabel Lara, que está con nosotros. Iván Lalinde, muy querido, que estuvo muchos años con nosotros, a quien quiero y admiro mucho. Estamos comprometidos porque es una fundación absolutamente seria, responsable y la fundación que más quieren y más recordación tiene en el país. Transparente. Transparente, no se pierde un solo peso, los dineros son bien invertidos en cuatro centros de rehabilitación que tenemos y el llamado es para todos los colombianos para que, como dice el eslogan de este año, está en manos de todos, romper la indiferencia y ayudar. Así sea con lo que sea, o sea, cualquier pesito definitivamente cuenta en la Teletón. Historias que te han impactado mucho, Felipe, porque hay obras que pegan duro. Uy, Moni, mira, a mí la del minero me impactó muchísimo. La del minero de Cucunubá, que su esposa lo dejó porque nació el niño con dificultades físicas y cognitivas y pues el minero empezó a llevar al niño a tratamientos muy lejanos al centro de Soacha, le quedaba, tenía que ir a Lomuemula, coger bus, bueno, flota, después otras milenio, en fin, y empezó a evolucionar el niño muy bien. Pudimos ayudarle para un apartamentico y la vida le cambió, el niño ha mejorado muchísimo, ha progresado, ha avanzado y uno ve que hay gente que está construyendo país. Hace ocho días estaba en el centro de Teletón en Manizales y llegó un señor con Valentina, que es una historia que vamos a tener este año, y yo le dije, señor, ¿y usted es el papá? Y me dijo, no, yo soy el vecino, pero yo lo subo tres veces a la semana desde Pereira, Manizales, Pereira, una ciudad vecina, Manizales hermosa, a quien yo quiero mucho también a la gente de Pereira, y la subía, la sube, se queda toda la tarde que le hagan el tratamiento y la baja y deja de hacer sus cosas. Empieza uno a ver gente que hace eso, uno dice, esta es Colombia, estos son los colombianos, la gente buena, no el mensaje que damos al mundo a veces de gente mala, ¿no? ¿Qué pasa ahí entre telones? Porque hay colegaje, los canales dejan esa, entre comillas, rivalidad y se unen en una sola causa, se reencuentran con personas, pasan cosas allá adentro interesantes y bonitas también, ¿no? Sí, sí, es muy lindo porque, digamos, con Jorge Alfredo, ahora Mabel, antes Iván, nosotros nos la llevamos muy bien, pero ese es el mensaje, que nosotros no podemos rivalizarnos ni entre partidos políticos, ni entre canales de televisión, cuando hay perdón, cuando hay superación, ni por fútbol. Yo no consigo que la gente se golpee o se mate o se... o haya disputas. Se agreda. O se agreda. Haciendo entre caldas pierda con Patriotas, así el Bucaramanga pierda con Nacional, así el Cali y golea al Huila, somos todos hermanos. Sí, sí. ¿Tú no son? El Cali y golea al Huila. ¿Por qué? La hora de ganar algo. ¿Qué? Normal. Marcelo le metió un fútbol. Normal. Felipe, hay novedades este año, el año pasado vimos que los youtubers aparecieron, ¿Hubo novedades? ¿Qué va a pasar? Sí, bueno, vamos a tener, Mónica, novedades, vamos a tener una especie de giro en el formato. Vemos historias que generalmente son muy duras, muy tristes. Hemos escogido 20 historias inspiradoras, motivadoras. De pronto hay gente que llorará, pero no es la idea. La idea nuestra no es hacer llorar a la gente y que de pronto entre en depresión por ver esas historias. No, la idea es que se motive, que sea una inyección de positivismo y que diga, hombre, si ellos están haciendo, lo están logrando, si ya están caminando, si están avanzando, porque yo no. Es que uno todo el tiempo se queja. Uno vive mirando es para arriba y no para abajo. Y hay gente que ayuda, hay gente que da, que tiene muy poco idad. Generalmente, y es muy triste, los que menos tienen son los que más dan. Eso es verdad. En casi todas partes. Eso es verdad. Y eso no debe ser así. Una historia, digamos, Mónica, que me preguntaba ahora y que me llamó mucho la atención, cuando llamaron al call center, porque vamos a tener también youtubers, call center, ahí va a estar Claudia Babamón, va a haber una gente muy linda, hay una pijamatón, hay gente muy bonita. Una vez llamó una niña y me dijo, mire, yo tengo una alcancía, yo estaba ahí contestando, me la pasó uno de los del call center, creo que era Claudia Babamón, y el niño me dijo, yo estuve ahorrando para conocer el mar, pero voy a donar esta platica, porque no puede ser que yo conozca el mar y que haya gente que lo necesite, que necesite esta plata. Y eran 150 mil pesitos. Entonces, eso sirve mucho, 150 mil pesos, eso es mucho, eso nos sirve demasiado. Pero nos sirven mil, dos mil, cinco mil pesitos, eso para nosotros es demasiado. Y siempre hay atractivos musicales. Sí, a mí me estamos pensando lo mismo. Sí. Estamos conectados. Sí, artistas. Tú ibas a preguntar, eso es lo mismo. Sí, pero te me adelantaste, hombre. Artistas importantísimos. Grandes, grandes. Mira, y hay gente que nos está ayudando mucho, Mike Bahía, Alquilados. Son artistas comprometidos que lo hacen, lógicamente, gratis, porque no se cobra un peso por esto. Al igual que nosotros, ninguno de los que trabajamos, hay gente que puede pensar, uy, ¿cuánto le pagarán a esos presentadores? Pues no, nosotros trabajamos de corazón y estos artistas vienen a animarnos esas 27 horas y aportar para que todos los colombianos nos unamos. Esta casa editorial es familiar para ti, porque tu abuelo fue uno de los precursores. Del periódico El Tiempo. Exactamente. Y esa venita periodística de decir, de denunciar como en tu sección, ¿es heredada un poco de esa parte de tu familia? Sí, mi abuelo, pues Luis Donoso, lo conocían como Luis Donoso, Roberto Londoño, era un periodista, escritor caldense, le gustaba mucho el periodismo, le tocó el Bogotazo. Mi mamá, Vicky Londoño, que entre otras cosas nos está viendo allí en Manizales. Ay, es un programa, ¿eh? Ella es fan de la Vicky. ¡Vicky, Vicky! ¡Vicky! Felicitaciones por ese hijo tan bello que tiene. Gracias, Marcelo. Y miren, mi abuelo vivió aquí en una época larga, mi mamá también vive en Bogotá, él trabajó en El Tiempo y apasionado por el periodismo, yo creo que yo heredé todo eso, de leer, de estudiar, de investigar y de querer ayudar. Yo quiero hacer siempre un periodismo social, yo cubrí economía, política, internacionales y encontré el camino que tanto le pedí a Dios, porque fue una petición clara y una respuesta también clara, fue váyase por el periodismo social, ayude y servire lo que a mí más me gusta.